de la banda y de todo lo que se viene sabes que esta cuestión es así super corto, acá el tiempo en la radio y cuéntanos donde van a estar tocando bueno, eso también estamos planificando con ustedes, hacer una serie de ah ya, unas movidas por ahí, que chévere pero lo más importante creo que es para ver las movidas de la banda que entren a la web, que es teca.com.pe ahí pueden ver el reel sobre lo que es en la portada es facilito, ves la portada ves los primeros detrás de cámaras de fragmentos ves el video de Mini Mariano, o sea, puedes ver el reel de núcleo, que hay testimonios de músicos de aquí de afuera, ahí y hasta todo lo que es Facebook, Twitter y toda esa gente y lo que siempre me gustó de TK es un poco o sea, la onda fuera de la música, ¿no? siempre apoyando a muchas labores sociales, ¿no? siempre con esa cuestión ¿no? Sí, siempre siempre nos ha gustado hacer algo, o sea, digamos tenemos la concepción de que tú eres algo gracias al resto ¿no? Claro. Entonces hay que devolver siempre algo ¿no? Entonces sí nos vacilaba hacer, y bueno y nos vacila, ¿no? Estamos siempre a la par buscando financiamiento para hacer estos conciertos a cambio de libros para seguir dando ojalá que pronto pues ya se pueda ir trabajando juntos tanto en la radio con ustedes oye Emilio, es un gusto realmente gracias, esta es visita médica nada más ¿puedes presentar la canción? porque viene la canción ahorita del último disco de Núcleo así que presenta la canción mi estimado Emilio ok, la presento rapidísimo, para todos ustedes aquí desde Mal Elemento les presentamos fragmentos de TK de Núcleo, nuestro último disco no el último que vayamos a hacer, sino el el más reciente, claro el último que hemos hecho hasta el momento hasta el momento y nada, acá la lanzamos y gracias y que todo salga bien gracias por la especialidad listo, fragmentos fragmentos aquí en Estudio 92 regresamos en un toque, ¿ah? y gracias a las redes también, a las redes sociales escuchando Arjona, pero bueno, en fin este, a través del Twitter de Estudio 92 es el Twitter hay una ganadora para las entradas de Aerosmith o para la entrada de Aerosmith ¿ah? ¿El Twitter de qué? el Twitter de Estudio 92 eh, atención, ¿ah? esta es la persona que ha ganado una invitación para Aerosmith es arroba carocasas27 arroba carocasas27 es que es Carolina Casas ¿no? ganó una entrada doble para el concierto de Aerosmith ahí está ya me imagino que la producción se se va a comunicar contigo tú tienes que comunicarte con con ah, comunícate comunícate a través del Twitter para que puedas recoger tu invitación porque el concierto de Aerosmith es este 22 ¿no? a ver, para leerlo de una vez mi estimada rana a ver, Bob Dylan no, Bob Marley ahí está Aerosmith eh 22 de octubre aprovecha el 20% de descuento con sus tarjetas Interbank tienes hasta el día del show de Aerosmith iniciará la gira mundial en el Perú eh, no puedes perderte este gran conciertazo ah, ya se acabaron eh, para varias zonas del concierto pero quedan muy pocas entradas para la zona Aerosmith Aerosmith gracias estudio 92 la revolución ¿ah? y si te enganchaste ya casi al final del programa estábamos hablando si es que el hombre tiene que pagar siempre todo es una revolución totala porque las chicas dicen no, que no porque si tú invitas a tú puedes tú puedes también invitar también al final ¿no? ahora las chicas se invitan pues ahora las chicas te dicen oye, hay que salir un día te invito al cine te invito es que la palabra es te invito cuando dicen te invito ahí funciona todo pero también hoy nos ha venido a visitar un gran amigo acá de nosotros estuvo acá mucho tiempo con nosotros habla pescurius habla peschino después de tiempo pero no estuve tanto tiempo estuve menos de un año creo te escucho como pato cada vez que ponle pato se extraña pero ese pato no era múltiple claro, has puesto otro pato es medio raro múltiple ay, que ya, que de las flacas que invitan esa vaina claro, pues tú yo sí o sea los meses que trabajaste en Mal Elemento pues tú sí tenías pinta del conchudo y todo no, si no su pinta es seductor claro, lo que pasa es que cuando uno pues tiene una gran legión de seguidoras tranquilo y no me refiero al twitter claro este no, seguidoras como sabes su twitter empezó con uno claro y después afanando a todos sí, o sea, ya pues que te digan te invito yo te pago yo la pongo o sea, normal o sea, como dicen igualdad igualdad en todo aspecto y no es que sea conchudo sino que si se da hay que aceptarlo pues, ¿no? sí, no, yo también yo no estoy de acuerdo con eso está bien que las mujeres te invitan así como trabajan y todo el hombre siempre tiene que pagar ahora, la cosa si el hombre es el que se deje invitar si boca comen una llamada al 43 88 habíamos intentado no mencionar eso y viene curioso es curioso y lo dice pues, hola ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? ¿aló? hola hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿tú estás de acuerdo con que el hombre siempre tiene que pagar o no? ah, sinceramente no la primera cita puede ser pero la segunda ya no ¿no? ¿no? como que compartir los dos así? ah, ya claro o sea, la primera cita sí porque él obviamente te está invitando por algún tipo de motivo te está invitando para salir a comer qué sé yo o al cine qué sé yo pero ya en una segunda cita si ya tú crees que la cuestión tiene que ser compartida claro claro es que le soplan listo es que le soplan mi amiga dice que es como que mi amiga dice que es como ella compra el helado y él para el conito algo así ah, ya la cuestión de compartida claro, ¿no? bueno, la cosa es que al final chupen el helado pues no y gracias por haber llamado cuídate, ¿ah? vámonos a canción ya me están cortando ya no se puede hablar regresamos a Mal Elemento por Estudio 92 se acabó el Ladies Night en un toquecito damos las conclusiones de lo que estamos hablando el día de hoy Damián Marley por primera vez en Lima este 9 de noviembre en el centro de convenciones María Angola entras a la venta en tu entrada de Plaza Bea y Vivanda 25% de descuento con tus tarjetas Interbank hasta el 30 de octubre R. Smith gracias R. Smith está mal eso, ¿no? este, sí, ¿no? igual sí, ah, bueno R. Smith, por supuesto gracias Estudio 92 este, ya me confundiste Adamo la banda de Estudio 92 está nominada a los MTV Europe Music Awards así que vota en www.adamo.net a la conclusión que yo puedo sacar después Romina y después Eva y curioso que también nos ha venido a visitar el día de hoy así como visita médica yo creo que la cuestión a esta altura tiene que ser mitad y mitad ¿no? o sea la invitación tiene que ser así ¿no? o sea no esperar de que el brother pague y tú feliz y no que sé o sea, la cuestión ahora es mitad, mitad o sea, por más que te digan te invito, ¿no? o sea, hacen un preacuerdo no sé como quieran llamarlo y este oye, vamos a medias pues no de frente, ¿no? no, oye yo discrepo contigo, ¿ah? ¿qué? ¿tú quieres que? ¿tú quieres? sí es que cuando uno puede que te la paguen que te la pongan y uno acepta la plata no me refiero a otra cosa pero hay un detalle cuando uno sale con una flaca y la flaca no se deja invitar y ella dice no, yo pongo mi parte es porque es que no visitan la mejilla y me voy a mi casa claro eso es cierto ahí se rompe el famoso el por compromiso ¿no? claro cuando dicen no, no, no te preocupes yo me pago a mí esto yo ah, ya, ya fue ya te puso el parche claro te vas con tu hermano Manuel no vuelvas a salir con esa chica Romina, conclusión yo creo que si tienen que ir a media si uno insiste mucho en te invito, te invito, te invito bueno, ya, pues invítame ¿no? ya, bueno si insiste en tanto ya, pues ya si insiste en tanto no te vas a poner el plan de decirle no, no, pero no y al final lo que tenga que pasar yo también quiero una productora como Romina chico sí, también mucho daño como lo decía Efraín a una defensa y el jueguito con eso nos callamos y nos vamos se acabó el programa por el día de hoy y el que quiera recibe ¿no? también, ¿no? claro, por tu vuelto ¿no? claro, ¿no? definitivamente nos vamos señores se acabó el Lady Night supongo que ya mañana con Adolf Fuchs ya recuperado de la lesión que le pasó y bueno ya mañana estaremos juntos en el Viernes de Locura donde cualquier cosa puede pasar es más, mañana creo que es el fin del mundo se inicia el fin del mundo mañana, mañana celebramos el fin del mundo mañana pues este no sé, pues este tomaremos chelas, varenas acá, cualquier cosa haremos ¿no? el desmadre el desmadre nos vamos señores se acabó el programa se quedan con Marley con su descarga nocturna Adolfo Bolívar Eduardo Togucha aquí en Estudio 92 La Revolución ¡Chao! Estudio 92 La Revolución